Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro video, a otro video más de costura que he estado haciendo muchos de estos pero estoy súper feliz porque la verdad esto es lo que hago todo el día, todos los días entonces decidí empezar como que a grabar cada proyecto que hacía entonces estoy súper súper feliz por estar compartiendo estos videos que unos proyectos no salen tal como esperaba como fue el caso del set blanco, el top no me gustó mucho pero pues ese era como que una prueba de ver qué le podía mover, qué le podía modificar cositas que le puedo cambiar para hacer otra pero unos sí son tutoriales, o no tutoriales pero como que contándoles cómo estoy haciendo las cosas y los otros son como el proceso para sacar las primeras pruebas entonces estamos de nuevo en otra primera prueba nunca he hecho nada parecido a este, hice un vestido como con la manga tipo así más caída pero ha sido lo único, este va a ser un set, otro set, este va a ser de una tipo sudadera con una falda de la misma tela, de polar pero ahora en azul celeste y ya teniendo un poquito más de la idea de cómo se ve el polar puesto ya puedo como que más o menos ahí llevarle algo entonces ya tengo mi patrón hecho vamos a iniciar con el top y luego vamos a seguir con la falda que la falda siento que es la más fácil porque nada más va a ser como una falda tipo lápiz pero no tan pegada más como recta y pues va a tener elástico en la pretina y va a ser todo y pues el top, la blusa sí va a tener como que más partes pero siento que igual está medio fácil porque la manga la estoy haciendo que no sea como la típica manga que tiene copa sino una manga como recta y así entonces vamos a ver qué tal sale y vamos a empezar a cortar la tela esta es la tela que voy a estar utilizando es polar que es igual a la blanca pero en este color azul celeste que se me hace súper bonito y aquí tengo mi patrón los patrones siempre los hago en este como papel de regalo que venden en rollo porque pues es como que más y es más fácil de conseguir ya corté toda la tela voy a tratar, voy a intentar voy a probar este nuevo formato de video donde va a ser como una mezcla de un blog pero, o sea, la mezcla de blog haciendo el proyecto pero también con clips en el tripié o sea, va a ser como que una mezcla de un video así como que formal con un blog entonces ya tengo toda la tela cortada vamos a comenzar a coser todo lo que vamos a hacer va a ser unir frente con la parte de atrás de el cuerpo y vamos a coser por los hombros y también por los costados vamos a coser con puntada recta y luego le vamos a pasar over a lo que acabamos de coser o le pueden pasar puntada zig zag porque acuérdense si vieron el video pasado de que también usé el polar esta tela como que se le sale todo el peluche cuando la cortas entonces ahorita tengo peluche por todos lados entonces es importante que le pasen el zig zag u over a lo que vayamos a coser a los costados ok, vamos a pasar con las mangas y las mangas literal es un rectángulo entonces lo que vamos a hacer va a ser solo juntarlo y coser recto para cerrarlo y ya estamos a punto de terminar la blusa para ahorita pasarnos a la falda pero miren ya hice una manga ya la terminé para que puedan ver como que el final y explicarles también el proceso de como vamos a estar envolviendo el elástico entonces haz de cuenta que tenemos nuestra tira que va a ser nuestra manga esto va igual para la parte de la cintura solo que en la cintura son dos piezas entonces vamos a unirlas por los costados lado bueno con bueno pero lo demás es básicamente lo mismo entonces lo que vamos a hacer va a ser coser por aquí o sea la vamos a doblar a la mitad y vamos a coser con línea recta para que sea ya como que una pieza o un círculo y después de haber hecho eso vamos a doblarlo a la mitad y haz de cuenta que vamos a tener esto así entonces vamos a poner nuestra manga del lado correcto o sea del lado de fuera y también nuestra cosa esta de la manga va a estar también del lado bueno o sea todo va a estar del lado bueno las costuras van a estar por dentro en todos entonces lo que vamos a hacer va a ser poner este así haz de cuenta que sobrepuesto a la manga por fuera con todo esto para coser hacia arriba y vamos a coser el círculo pero vamos a dejar un espacio de como unos cuatro dedos más o menos ahí ustedes le calculan dependiendo el ancho de su elástico porque por ahí vamos a pasar nuestro elástico y por último ya con nuestro elástico dentro vamos a coser el elástico con un cuadro y X para que esté bien reforzado y ahora sí ya teniendo nuestro elástico terminado dentro del espacio de la tela vamos a cerrar la costura de la manga aquí hay un contenido ahí me gusta y que Oigan, ya terminamos la blusa Y siento que se ve súper cool Súper cómoda Y no sé, apenas probármela al ratito Que termina la falda Pero me gusta mucho como se ve Siento que está muy muy bonita Pero así, o sea, sin ponérmela Siento que se ve súper cool Como muy cómoda con unos jeans Siento que estaría muy padre Que es lo que he estado buscando últimamente Con la ropa cómoda Que se pueda usar dentro de casa Pero también fuera de casa Entonces siento que está muy muy bonita Muy padre, muy cómoda Entonces ahora vamos con la falda Usé a este maniquí Que este maniquí no es de mi talla Es más chico Pero este es el maniquí que conseguí De hecho es como tipo decorativo Creo, como pueden ver aquí en estas cositas Pero es el que uso Porque le puedes poner como quiera alfileres y así Y para poner como que varias telas Este, nada más como que para ver cómo va a ser la caída Está padre, no lo uso para patronar ni nada Porque sé que no es de mi talla Pero estoy planeando hacer un DIY De lo que sí es de mi talla O sea, con mi patrón base Hacer un DIY Pero eso ya va a ser en otro proyecto Pero lo puse aquí para ver una idea de cómo se va a ver Y está súper cool Siento que está muy muy bonito Me encanta, como les dije Con unos jeans Con una falda O sea, puedes como que combinarlo con mil cosas E incluso, o sea Está súper calientito Muy cómodo Y está muy muy padre Me encantó Ok, ya que tenemos terminada la blusa Vamos a seguir con Ok, ya que tenemos terminada la blusa Vamos a continuar con la falda Que aquí ya tengo cortadas las piezas en la tela Que nada más es el delantero, el trasero y las peritinas Y siento que esta falda va a ser súper rápida Porque ya como que todas estas técnicas Que siento que la más difícil va a ser la peritina Lo demás es nada más unirlo y hacer el doble dobladillo Pero eso ya lo hicimos en el top Entonces ya como que vamos a ir más rápido Porque ya no va a haber tanta explicación Ok, esta creo que sí nos la vamos a llevar Como tipo vlog Pero básicamente lo que vamos a hacer Va a ser unir el frente con el trasero Con puntada recta Y ya saben, por los costados Zigzag u over Ok, ya lo tenemos en una pieza Y ahora vamos a tomar la parte de abajo Y vamos a hacer un doble dobladillo Como lo hicimos en el cuello de la blusa Nada más haciendo un doblez Y luego otro más Ya solo nos falta la peritina Y esta ya saben Cosemos a los costados Porque está en dos partes Entonces cosemos a los costados Para que se haga una Y luego la doblamos a la mitad Y la ponemos arriba Igual como le hicimos en la cintura Y en las mangas En esta parte de la muñeca De la blusa Ya terminamos la falda Que ahorita me la acabo de probar Y me queda un poquito aparetada Entonces aumentenle tantititos Centímetros a los costados Ya saben, prefiero que quede más grande Que quede más chica Como en este caso Que queda chica Ya no hay nada que hacer Entonces queda cualquier cosa O sea, me queda apretada Pero sí es usable Entonces está súper cool Me gusta mucho como se ve Siento que incluso con unos tacones Se vería súper padre Entonces hemos terminado La falda con el top Entonces espero que les haya gustado Denle me gusta si fue así Suscríbanse para que no se pierdan Ninguno de mis videos Síganme en todas mis redes sociales Todas se las voy a dejar En el cuadro de descripción Por si me quieren seguir Y nos vemos en la próxima Bye